Ponentes, hay una pregunta que ha llegado por Twitter de Bea, que pregunta lo siguiente, ¿de qué manera podemos innovar en una política de gestión de recursos materiales? Pregunta Bea, repito, ¿de qué manera podemos innovar en una política de gestión de recursos materiales? No sé quién quiere empezar. Bien, desde luego apostar por mejorar la calidad del material recuperado, trabajando en todas las etapas del proceso, ya desde el propio diseño del producto, tratar de que las piezas sean más sencillamente recuperables, de que la combinación de materiales presentes en el producto no dificulte los procesos de recogida, selección y tratamiento de ese producto. De alguna manera, fomentando el ecodiseño a través de la reciclabilidad de los materiales, tendremos materiales recuperados de mayor calidad y que, por tanto, podrán ser aplicados a un mayor número de productos, tirando de la demanda de estos materiales. Yo poco por qué aportar. En realidad, lo que has explicado, que he arrojado un montón de luz, y yo desde la experiencia que tengo, creo que es una actitud que tenemos que tener desde el nivel personal al profesional en todas las empresas, y añadir yo la experiencia que tengo en Philips, como fabricante de aparatos eléctricos y electrónicos, también como tú diseñes el aparato a la hora que pueda tener una duración de unos años o mucho mayor, puede influir directamente, pero poco más por mi parte. Hay otra pregunta que hacen del público. Hay algunos países que han desarrollado el uso de contenedores, hay muchísimos colores, hay incluso países que tienen hasta 15 contenedores diferentes, hacen una recogida mucho más selectiva de la que se hace en España y en la mayoría de los países de residuos sólidos. En este sentido, ¿es necesario ya dar un paso hacia una ampliación del número de contenedores y de la ampliación de la recogida de residuos, o todavía estamos en una situación en la que hay que esperar un poco para que la concienciación ciudadana permita un avance en este sentido? Desde mi humilde opinión, lo importante es que los flujos de recogida selectiva estén bien dimensionados y que garanticen que hay un aporte de material suficiente a cada uno de los flujos. No es siempre necesario crear flujos por crear flujos. La dificultad de gestionar 15 flujos de residuos es mucho más alta que la de gestionar 3, obviamente. Se trata de establecer mecanismos que hagan eficiente la selección de los diferentes materiales o subproductos contenidos en los diferentes flujos de residuos y no necesariamente y por norma crear nuevos. Esto es un poco mi opinión personal. Bueno, me gustaría añadir que en el Reino Unido hemos mejorado nuestro reciclado a partir del momento en el que recogimos desde los hogares porque es más fácil poner toda la basura en una sola caja que dejamos luego en la puerta. Es más fácil que llevarlo. En Portugal también estudiamos la situación. Era muy interesante porque en la gestión doméstica de residuos eran los hombres que llevaban los artículos a los sitios y teníamos como una especie de fábrica. Eso ayuda. El debate no está en cuantas fracciones. Lo ha explicado Jean-Pierre. El tema es que antes de la recogida selectiva hay muchas otras cosas que tienen que ponerse en la lista y que son prioritarias. Este es el gran tema. Y una vez superado esto, que no es poco trabajo, la cuestión es tres fracciones. ¿Cuáles son las fracciones más importantes, mayoritarias, en peso, problemáticas, en volumen? Bueno, yo creo que hay un gran olvidado. Es la materia orgánica, los bioresiduos. Esta es la gran asignatura pendiente de España y otros países. Pero evidentemente no solo hay tres fracciones. No hablamos únicamente de vidrio, papel y envases. No nos olvidemos la materia orgánica, si no estamos abocados al fracaso total. Y luego, evidentemente, no únicamente pensemos en contenedores. Hay muchas otras formas de gestionar que no son contenedores. Pueden ser recogidas con bolsa, pueden ser aportaciones a los puntos limpios. O sea, que hay muchas las posibilidades para gestionar los residuos. Pero no olvidemos todo lo que está antes en la cadena de la recogida selectiva y el reciclaje. Y luego, no olvidemos las fracciones estratégicas, los bioresiduos. Me están llegando preguntas. Solo una pregunta más, no tenemos más tiempo. Hay una pregunta que es común, muy repetida. La concienciación ciudadana. España no es precisamente de los países que tengan una recogida selectiva de basura más desarrollada. Hay otros países con mucha más preocupación ciudadana al respecto. ¿Qué creen que se tiene que mejorar para que, a su vez, mejoren los resultados de la recogida selectiva y que la ciudadanía esté mucho más concienciada y entienda que no es un problema que tengan que resolver solo las administraciones y las empresas, sino que parte de pequeños esfuerzos y de pequeños detalles de cada uno de los hogares de este país? Mientras los ciudadanos y las autoridades locales, regionales, no sean transparentes en la gestión de los residuos, no se sepa exactamente cuánto cuesta la gestión de los residuos, ni qué factores incrementan el coste o lo reducen. Y mientras no se repercuta al ciudadano un coste económico de gestión de residuos que sea vinculado a su comportamiento, va a ser muy difícil realmente avanzar porque para la gente, para los ciudadanos y para los políticos, los residuos no son ningún problema. Lo fueron, lo hemos visto en el vídeo, pero hoy en día esto es arte de magia. Alguien los saca de la calle, se recogen, no sabemos dónde van ni qué hacemos con ellos. Es imprescindible avanzar en la concienciación, no únicamente ambiental, también económica. Es la forma de hacer entender que la gestión de los residuos tiene un coste y este coste hay que soportarlo entre todos. Bueno, nosotros en nuestro proyecto Urban Waste vamos a examinar una cosa, ver cómo los turistas que vienen de países con buenas políticas de gestión de residuos y mucha concienciación entre el público, vamos a ver cómo eso se puede traducir y trasladar a los países a los que visitan los turistas. Aparte de lo que acaban de apuntar, hay que trabajar en la educación, este es el factor clave y la educación hay que hacerlo desde la escuela, cuando somos pequeñitos. Nosotros utilizamos un concepto que es utilizar a los chicos como agentes sensibilizadores y acaban siendo los niños los que educan hacia arriba a sus padres y a sus mayores. A más a más de la conciencia que a todos nos toca, que es el bolsillo, hablaron antes de las bolsas y los índices de bajo consumo desde que han empezado a cobrar. Pero la educación es el factor clave. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto el señor Giro. Hace falta un mayor nivel de transparencia, hace falta dar a conocer a la ciudadanía que administraciones, empresas y ciudadanos, los tres principales agentes de la sociedad civil, están trabajando juntos para que la gestión de residuos sea eficiente y se haga de acuerdo a toda una serie de criterios bien jerarquizados, como exponía esta mañana el ponente magistral. Y en ese sentido hay que colocar al ciudadano en el centro. Vivimos un sistema voluntario en el que a día de hoy yo puedo clasificar delante de un agente de policía incorrectamente un residuo y no pasa nada. Y esto no es necesariamente algo malo, puede haber sistemas que bonifiquen, no solo que penalicen, pero a día de hoy es lo que tenemos y digamos que hay razones para la esperanza porque no olvidemos, como también se ha dicho a primera hora de la sesión de hoy, hace no más de 30 años había un número bastante relevante de vertederos ilegales y ahora todo esto está mucho mejor gestionado. Motivo para la esperanza, ciudadano vital y sensibilizado y los tres agentes de la sociedad civil trabajando juntos, este es el reto. Tengo una última pregunta para Susan. Me preguntan, ¿en la pirámide de jerarquía de residuos que ha mostrado el señor Jean-Pierre, los generadores no deben tener el dominio sobre los ingenieros, especialmente las mujeres? No sé si... Es una pregunta muy técnica, yo la verdad que tampoco... La pregunta es, ¿en la pirámide de jerarquía de residuos que ha mostrado el señor Jean-Pierre, los generadores no deben tener el dominio sobre los ingenieros, especialmente las mujeres? Gracias. Sí, gracias. Yo creo que sí, que tendrían que tener una voz igual. Porque si queremos que la gente cambie su comportamiento, tenemos que trabajar conjuntamente con ellos para que ellos también entren en juego. Y para mujeres y para la gente en general, implicada en las tareas de gestión de residuos, yo quiero que se implique todo el mundo en los hogares. No queremos solamente encasear a las mujeres en su papel, en su rol. Tenemos que facilitar todas las tareas relacionadas con la gestión de residuos en los hogares, para que hombres y mujeres por partes iguales se impliquen en el proceso. Y la gente que está realmente haciendo ese trabajo, bueno, no saben ellos necesariamente más que los que están más altos en la jerarquía. Pero sí que tenemos las personas en sus propios hogares, y a lo mejor ellas reflexionan sobre su papel en su propio hogar, y lo trasladan al sistema de gestión. Primera mesa redonda. Ahora es tiempo para un descanso, un café. Y continuaremos a continuación con las siguientes mesas redondas y las ponencias de los participantes. Muy amables. Muchas gracias por participar.